Voy a corregir este ejercicio que tenemos, el ejercicio 4 de esta semana que estamos terminando. Nos piden que hagamos un estudio rutinario, un trabajo estadístico rutinario. Con estos datos, los valores de la variable estadística están agrupados en intervalos que tienen todos la misma amplitud de 5 unidades y las marcas de clase son los puntos medios, como ya sabéis, ya nos vienen dados. Hay que sumar la mitad de 5, que es la semiamplitud, que es 2,5, al extremo izquierdo de cada intervalo para obtener el punto medio. Así, 149,5 más 2,5 son 152. Y a partir de aquí ya sumamos de 5 en 5 para obtener las consecutivas marcas de clase o representantes de clase. 157 más 5, 162, más 5, 167 y más 5, 172. Y a la derecha tenemos las frecuencias del recuento, frecuencias absolutas. Bueno, pues entonces vamos a ir a GeoGebra. Voy a abrir, esto es un ejercicio anterior que había hecho con otro curso. Y abrimos una nueva ventana. Vamos a abrir una nueva ventana. Vamos a utilizar la vista de hoja de cálculo. La vamos a necesitar para utilizar el paquete estadístico básico de estadística básica de GeoGebra. Podemos suprimir ya la vista gráfica. Y aquí vamos a ir representando los valores de los intervalos. Los intervalos. Los intervalos son... Pongo el rótulo. Así pongo el rótulo. Voy a hacerlo un poquito más amplio para que quepan los rótulos. Esto es los intervalos. Hay que ponerlo entrecomillado. Porque si no, GeoGebra se queja. Luego aquí ponemos las marcas de clase. Los puntos medios de los intervalos. Y aquí las frecuencias del recuento. Bueno, las frecuencias. Frecuencias absolutas. Aquí también podríamos poner las frecuencias acumuladas. Vale, pues vamos a ir poniendo los intervalos. Pongo entrecomillado. 149.5. Hay que utilizar el punto decimal. Con GeoGebra. Porque si no, se confunde con el separador de un intervalo. La coma. 149.5 a 154.5. Abierto, cerrado por la izquierda. Y abierto por la derecha. Vale, el segundo intervalo es... De 154.5 a 159.5. Cerramos por la derecha. Abrimos por la derecha. El tercero va de 159.5 a 164.5. Hemos cerrado por la izquierda. Y abrimos por la derecha. Luego tenemos el intervalo que va de 164.5 a 169.5. Excluyendo ese extremo porque estamos abriendo el intervalo por la derecha. Y finalmente el intervalo que va de 169.5 a 174.5. Este, que es el último, lo dejamos cerrado también por la derecha. Bueno, las marcas de clase son 152. Ya nos vienen dadas y nos las calcularíamos muy fácilmente. Son los puntos medios. 162, 167 y 172. Y las frecuencias son 4, 5, 7, 9 y 5. Bueno, voy a centrar un poco esto. Para que se lea bien. Fijaros que las frecuencias acumuladas las podemos sacar también. Son 4 primero. Luego 4 y 5 ya son 9. 9 y 7 son 16. 16 y 9 son 25. Y 5 más 30. O sea que hay un total de 30 valores. En esta recogida de valores de la variable estadística. Que vamos a considerar como los datos de la población. Si solo fuesen una representación de la población. Diríamos que es una muestra. Es un comentario que voy haciendo de tanto en tanto. Bueno, pero lo consideramos como la población. Bueno, entonces para hacer el análisis automático que hace estadística. Tenemos que poner los datos en bruto. Eso quiere decir que las marcas de clase las tenemos que copiar tantas veces. Como valores de la variable estadística están en cada intervalo. En el primer intervalo hay cuatro valores. No 152 valores. No de valor igual a 152. No conocemos los valores que hay en este primer intervalo. Simplemente utilizamos el representante de clase. Y ahí su nombre. Con lo cual los parámetros que vamos a calcular. No obedecen a cálculos exactos. Sino que serán aproximados. Aproximados. Estimativos. Porque hemos perdido información al agrupar los valores en clases. Por lo menos no nos dicen qué valores había ahí. Pues se han perdido. Solo sabemos que había cuatro en el primero. Cinco en el segundo. Siete en el tercer intervalo. Nueve en el cuarto. Y cinco en el quinto. En el último intervalo. Bueno, pues copiamos. 152. Hay que copiarlo cuatro veces. Datos en bruto. Lo pongo en esta misma columna. Para no irme demasiado a la derecha. Luego tenemos cinco veces 157. 157. 157. Siete veces 162. Vamos a marcar siete celdas. Y ponemos ahí el 162. Luego hay nueve veces 167. Repito que estamos utilizando los representantes de clase. A ver si hay nueve. Vamos a contarlos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Bueno, me diréis. Esto que estamos haciendo así en plan artesana a la mano. No se podría hacer de otra manera. Con la hoja de cálculo. Por supuesto que sí. Pero para no complicar las cosas. Lo hago así. Ya que hay pocos intervalos. Es más sencillo. Cuando hay pocos. Y 172 aparece cinco veces. Cinco veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Copio. Bueno, entonces fijaros que esta fila es la 37. Y esta otra es la 8. De 37. 37 menos 8 son. 37 menos 8 son 29. Más una que tenemos que sumarle. Son los 30. Siempre que hacemos el recuento de números entre una posición y otra. Pues ya sabéis. Sumamos el último. Restamos el último. Restamos al último el primero. Y le sumamos una unidad. Y efectivamente son 29. 29 más una. 30. Es decir. Repito. Para comprobarlo. Que no nos hemos dejado ninguno. 37 menos 8. Más una. Son 30. Vale. Una vez hecho esto. Una vez hecho esto. Marcamos el rango de celdas de los datos en bruto. Lo seleccionamos. Y pinchamos en. Hacemos clic en el icono de análisis estadístico. Analizamos. Y ya nos aparece aquí el histograma. Podríamos cambiar la amplitud. El número de barras. Hacerlo más pequeño. Más grande. Aquí solo habría tres. Nosotros tenemos cinco. Cinco clases. Y GeoGebra lo calcula automáticamente. Así. Cinco clases. Este es el histograma. Podríamos también poner la. El polígono de frecuencias. Incluso. Podríamos representar. Si nos lo pidiesen. El diagrama de caja y bigotes. Que es este. Vale. Allí tenéis los dos. Los dos diagramas. El diagrama de. El diagrama de. De caja y bigotes. Y encima el histograma. Y están. Uno sobre la vertical del otro. Fijaros que el escalado es el mismo. Bueno. Así. Eso nos ayuda a interpretar. Gráficamente. Los datos. Fijaros que la. La ladera de la izquierda. Hasta el. La bar. La. El rectángulo. En donde está la moda. Es menos inclinada. Que la de la derecha. Bien. Ahora vamos a pedirle. Que nos dé. Información. Sobre los parámetros. Haciendo clic en este. Este botón. Y ya tenemos aquí los parámetros. Hay 30 valores. La media es 163. Me lo apunto. La desviación estándar es 6,37. Me lo apunto porque tengo que calcular el coeficiente de variación. Esta S también es una desviación estándar. Pero a diferencia de esta otra. Que representa la desviación estándar de la población. Considerando los datos que tenemos como de todos. De los de toda la población. Si lo considerásemos como una muestra. Tendríamos que utilizar esta otra desviación estándar. Que se llama desviación estándar muestral. O de la muestra. Pero no es el caso ahora. Solo que hay que utilizar la de arriba. Hay una pequeña confusión con la notación que se utiliza en el libro. Y en los apuntes. Y la que utilizo yo. Y la notación de GeoGebra. Nosotros llamamos ese a la desviación estándar. Entendiéndola como de la población. Porque todavía no estamos trabajando con muestras. Hasta que no. Si no estudiáis bachillerato no lo vais a ver. Lo de las muestras. A fondo quiero decir. Esta es la suma de todos los valores. Pero repito que estos resultados son estimativos. Y aquí estamos utilizando los representantes de clase. No exactamente los valores que hay en cada intervalo. Porque los desconocemos. Entonces esto es todo estimativo. De una manera muy razonable pero estimativo. Este es el valor mínimo. El valor máximo. El primer cuartil. Fijaros que está en 157. Ahí está en 155. Pues un poquito más a la derecha está en 157. La mediana que es el segundo cuartil. Está en 162. Y el tercer cuartil en 167. Vamos a calcular ahora el coeficiente de variación. Que es lo que nos falta. Y pongo aquí una etiqueta que dice coeficiente de variación. Y tengo que dividir la desviación estándar. Que es 6,377. Ojo con la coma. Tenemos que poner un punto. 6,377 dividido entre la media. La media es 163. Bueno, pues el coeficiente de variación que nos da. Es igual a 0,04. Es decir, un 4% de coeficiente de variación. Es muy razonable. No hay mucha dispersión. Relativa a la media. Y aquí acabamos el ejercicio. Es ligeramente asimétrico el perfil de la línea poligonal del histograma. Y sin embargo, con menos precisión. Esto parece, en el diagrama de caja y bigotes, que aparece bastante centrado. Pero no es... Perdón. No es todo simétrico el histograma. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.